Ahora le cuento que varias familias de la comunidad amaya, ubicada en calle Antigua, Huizúcar, viven al borde del peligro y las lluvias son su más grande amenaza. Fabiola Hernández nos amplía. Señor, líbralo, si tiembla, pues aguardalos y protégelos, a la hora que tiembla y que estemos dispiérselos. Este es el clamor de María Pineda, una mujer de 72 años, a quien el peligro la rodea. Su casa ubicada en la comunidad amaya, calle Antigua, Huizúcar, frente de un hilo. Lo único que la sostiene es un muro de llantas, que las constantes lluvias han deteriorado, agravando aún más su situación. A diario la invaden las zozobras y el temor de perderlo todo. Me preocupa más cuando se caiga el muro, porque entonces se va a la casa también. Eso es lo que a mí me preocupa, más hasta tormentas que han pasado. Más consta de llover y llover dura y dura, yo mejor me siento para ver. A ver, más que tiembla también. Diez años tengo ya estar así. Pero ella no es la única afectada. En la comunidad hay varias familias que temen al invierno, porque simboliza tragedia. De repente cuando uno menos siente estar dormido, que le caiga ese bordo a uno y no poder hacer nada. Sobre todo para los niños y las personas de tercera edad que tal vez viven solas y no pueden nadie ayudar. Acuérdense que uno prefiere más salvar la vida de los hijos y que dejar las cosas, porque vale más la vida que lo material. Y sí, necesitamos que sí tengan alguien a apoyarnos. Para evitar que la tierra siga minando, han colocado plástico. Pero esta es solo una solución temporal. Es peligroso, porque si llega a venir eso, va a alcanzar aquí a nosotros también. Ese es el único temor, ¿verdad? Porque está en alto. Que vengan a ver ahí el muro de la señora y ese derrumbe que tienen allí también. Ellos esperan que las autoridades competentes le brinden una pronta solución a este problema. Tienen miedo de ser víctimas de la fuerza de la naturaleza. Camarógrafo Daniel Acevedo, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.